Música Hola compañeros, y además para mí somos amigos, y arriba también, así que me alegra que me hayan ganado Fue una lección para mí, me confía tantos años en este deporte, 18 años para ser exacto Y que tú no hayas ganado, me haces recapacitar ¿Para qué? Para mañana, ser mejor Y calar, para ser lo mejor de las suertes, eres un gran compañero, tienes talento, vas empezando Y por algo, te elegí para ser integrante de mi tercia, y por algo, somos los campeones del Caribe Así que, calé, ese campeonato se va a quedar en nuestras manos Y me alegra, que hoy hayas sido tú, el que me hayas ganado Antes que nada, buenas noches a todos los que hoy llegaron a Gym Seus Ya lo dijo, fue una batalla muy difícil, porque no solo es mi compañero Compañero de Tercia, es mi amigo Pero, nos debemos a ustedes Y este, este reconocimiento De Rey Danseus No solo es para mí, es para toda la Tercia Es para todos ustedes que están aquí Cada función, a los patrones A todos los medios de comunicación Que nos han apoyado Así que, gracias a todos No en vano, este, este trofeo Sacrificio, esfuerzo, y entrenamiento A ver, gracias Barrio, gracias Y como ya lo dijeron Los campeonatos de Tercia Se quedan aquí Y está abierta la aduana A quien quieran A quien quieran Vengan, aquí hay Gym Seus Porque Gym Seus es una gran plaza Aquí los esperamos Ahí está mi Tercia Aquí estamos los tres Para recibir a quien quieran De donde vengan Y cuando quieran Gracias Gym Seus